El estado de emergencia aún no ha pasado para Olivia Domínguez, damnificada de la colonia Narvarte, quien después del sismo del 19 de septiembre levantó un censo en conjunto con sus alumnos para saber cuál era el estado real de los daños en la Ciudad de México. Porque lo que descubrimos los primeros días, pues casi cualquier persona hacía un dictamen y mucha gente lo dio por válido, pues dicen que sí es habitable y al rato pues venía el Instituto para la Seguridad de las Constitucciones y qué están haciendo allá adentro. Entonces ese tipo de situaciones. En un principio esto para damnificados unidos fue importante porque nos sirvió para aglutinarnos, para buscar a toda esa gente y pues convocarla, aunque sabemos que pues no siempre toda la gente está como en disposición o con el carácter de conformar un movimiento social, pelear por sus derechos, pelear por su vivienda. En enero de 2018, Olivia, en conjunto con damnificados unidos de la Ciudad de México, presentó los resultados. 3 mil 871 predios afectados en 10 delegaciones. En aquel entonces el gobierno habló de 800 casos. Ahora, en el portal de reconstrucción, se tienen identificados casi 20 mil proyectos. Ahora salen estos nuevos datos, pero seguimos considerando, si consideramos que nuestro trabajo por las limitaciones de una profesora con un grupo de estudiantes muy pequeño, que hayan levantado esa cantidad y que aún sintamos que es una cantidad incompleta, porque a veces vamos por ciertas zonas de la ciudad o también nos buscan amigos y nos dicen oye yo tengo una familiar, un familiar o algún amigo que pues perdió su casa y no teníamos ese dato. Y ellos tienen varias fuentes para medirlo. Una pues es la parte de los dictámenes, que sabemos que mucha gente a estas alturas no tiene dictamen. Otra es la parte de los apoyos de renta, también hay listados de otro tipo de apoyos que se han otorgado en algún momento. Entonces, si hay algunos medios para contrastar y triangular esa información y saber el número total de damnificados información a la que nosotros no tendríamos pues tanto acceso como las distintas instancias de gobierno. Entonces, si nuestros datos, que son amplios, hemos considerado que están incompletos, los que vemos ahora pues siguen estándolo. Además de esta lucha, Olivia participa en las asambleas para la reconstrucción del edificio que habitaba en Pestalozzi 27. El predio, un multifamiliar, tenía 105 departamentos y la mayor parte de los habitantes eran adultos mayores. Lo que hemos visto a lo largo de este tiempo con otros edificios pues han sido experiencias muy lentas. Se ponen fechas, no se respetan, hay muchos trámites. Logramos en muchos sentidos pues pelear contra esa barrera legal que pues como parte del discurso del gobierno anterior era lo que no permitía que se diera la reconstrucción. Se suponía que el predio iba a ser demolido entre mayo y junio del presente año. Sin embargo, en días recientes apareció una nueva empresa que volverá a hacer estudios de suelo y topográficos. Esto significa más incertidumbre. Hasta lo que vemos aquí, las afectaciones físicas del exterior son mínimas respecto a lo que está en el suelo, porque a determinado número de metros el suelo es muy poroso. Entonces bueno, esto produce licuación y todo esto, lo que pasó en muchos edificios que se cayeron. Difícil eso, porque pues es todo un juego de imaginarios que se construyen desde la opinión pública, desde los medios, desde el gobierno. El decir, bueno, ya, a ver si que lo que pasó, pasó y borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero pues para nosotros no hay un borrón y cuenta nueva. Yo conozco mucha gente que perdió a sus familiares, no solamente en viviendas, sino en sus trabajos, ¿no? También están dañadas. Entonces hay una suerte de efectos silenciosos, pero yo también pensaría como en un manto de silencio que se impuso desde las autoridades en decir que no había emergencia, que ya la semana todo había pasado, que ya habían rescatado a la última persona entre los escombros y a la vez pues invisibilizar a toda la gente que estaba quedando en la calle y sin casa. Y por otra parte, el no respetar los tiempos, porque bueno, sabemos que es mucho lo que hay que reconstruir, pero pues yo creo que todos quisiéramos ver un poco más de movimiento y de acción, ¿no? Al respecto y pues ver, empezar a pensar que ya estamos reconstruyendo y lo dicho para nosotros, por lo menos en nuestro caso, es que la reconstrucción aún no ha comenzado.